Viernes de la semana sexta del tiempo ordinario del evangelio de Marcos 8 34 9 1 y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo el que quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma o qué podrá dar uno para recobrarla quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su padre entre sus santos ángeles y añadió en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de dios en toda su potencia ante estas palabras que acabamos de escuchar de jesús surgen casi espontáneamente muchas preguntas porque nadie puede quedar indiferente a lo que jesús dice podemos seguir el mismo orden en que jesús nos lo ha dicho la primera pregunta es ¿de verdad quiero seguir a jesús? ¿cómo me demuestro que voy tras sus pasos? ¿con qué obras concretas? ¿me conozco lo suficiente como para ir soltando tanto lastre que me impide seguir de cerca a jesús ¿cuáles son las actitudes que me pesan en la vida que me arrastran y no me dejan levantar la mirada hacia jesús cargar con la cruz con mi cruz la vida es cruz y la vida es resurrección pero ¿los momentos de cruz son de confianza o de angustia y desesperación? ¿soy consciente que jesús me pide seguirle que él va adelante que abre camino que salva dificultades que está cerca de mí ¿soy consciente? ¿qué idea tengo de la vida? ¿ganarla a base de triunfos? ¿halagos? ¿posesiones? ¿fama? ¿sobresalir de los demás? ¿dominarles? ¿humillarles? ¿cuántas veces he perdido la vida para este mundo y así ganarla para jesús? y por si fuera poco concluye jesús con una sentencia para los cobardes o miedosos quien se avergüence de mí y de mis palabras hoy parece estar de moda el ocultar o disimular nuestra condición de creyentes no no está bien visto tal vez por temor a quedar en ridículo o porque parece ser más prudente no dar la nota ¿vale? son explicaciones que incluso parecen válidas y prudentes pero no es eso lo que dice jesús no es eso si te avergüenzas de mí recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén un amén 3 2 3 5 3 2 1 no no f 1 Money